Vamos a estar hoy conversando acerca de qué dice, qué hace y cuánto puede aprender un pequeño que tengamos en casa entre 2 y 3 años. Así es, así es, continuamos. Ya habíamos dicho que corría bien, ya cuando empezaron los 2 años, corría bien desde los 18 meses, caminaba perfectamente. ¿Qué va a aprender ahora? A saltar, va a aprender a saltar. Salta con torpeza, los primeros 6 meses esos de 2 años, 2 años y medio, salta con mucha torpeza. Si quiere parar en un pie, ya se puede dar en un pie, pero casi no lo logra. Un instante, ya cuando tiene 3 años, lo logra. Uno o dos segundos, se sostiene sobre un pie. En espacios abiertos, es tremendo. Si el primer año era el año maravilloso, el segundo era la movilidad, este es el de la independencia desafiando. Ahora es a caerles atrás. Independencia desafiante. En el parque quiere subir la canal, y lo logra, trepa bien la canal, se lleva el triciclo, no se quiere bajar del triciclo, patea pelotas grandes, coge pelotas grandes, ya no solo las chiquitas, ahora está también con las pelotas grandes. Y entonces, en el parque, pues los padres tienen que poner atrás de él, porque es tremendo aquello. En la casa, obviamente también podemos montar triciclo, y se pone un revolico tremendo, empiezan a hacer torres más grandes, cada vez más cubos. Si hacía 3 cubos, torres de 3 cubos, al final del primer año la hace hasta de 10 cubos, entre 2 años y medio y 3 años. Y ahí se empieza a saber si será zurdo o derecho, porque se dan cuenta enseguida que tiene más habilidad con una mano o con la otra. Sobre todo cuando hay antecedentes de zurdo en la mamá o el papá. Allí también en la casa, empiezan a pasar las páginas de los libros, de una en una, de una en uno, porque tienen mejor motilidad en todos los dedos. Y eso es bueno, pero también es malo, porque empieza a abrir las puertas. Abre las puertas. Y a cerrarlas. Y se encierra, exacto, se queda cerrado dentro de una habitación, y cómo sacarlo de la habitación. También puede abrir las puertas y coger calle. Y ahí sí, ya, se camina y corre bien. Es un peligro, porque esa habilidad es linda, es buena, pero acarrea algún peligro. Una cosa interesante es que el niño de 2 a 3 años juega muy bien, pero juega en paralelo. Se sienta al lado de otro niño, está en su mundo y él está en el suyo. Y cada uno está jugando y de lo más bien. Bueno, eso es algo bueno, porque después se van a integrar. ¿Qué dice? Bueno, el vocabulario va a aumentar. Van a tener en ese año entre 250 y 300 palabras. Lo más interesante es que dicen oraciones con sujeto verbo y predicado. Ya aquello de los 2 años, de 2 palabras, 3 palabras. No, no, ahora ya sujeto verbo y predicado. Y hay 2 palabras que utilizan perfectamente bien, pero de manera tiránica. Que son el mío y el no. Es cierto. Es mío, es mío. Y lo agarra, aunque no sea de él, no importa, lo coge. Y lo quiere defender. Y él no, porque ahora sí no. Y cuando lo molesta mucho dice, dije que no. O sea, lo refuerza, lo refuerza muy bien. También dice el nombre, con los dos apellidos y se lo enseñan. Dice la edad. Y cuenta objetos hasta el 3. Y muchos cuentan hasta el 5. Uno, dos carritos, vamos a contar los carritos. Y cuenta perfectamente hasta 5 muy bien. Claro, ya dice partes del cuerpo. Ya no solo las señala. Ahora también las dice. Esto es la boca, esto es el brazo. Ya dice cosas. Y los padres, pues, se sienten que... Porque puede señalar algunos elementos. Entonces, estas cosas del lenguaje que son muy, muy positivas, pues, hay que estimularlas también. No solamente que se dé espontáneamente, sino hay que estimularlo para que lo haga. O sea, que en esta etapa también, además de la debida protección que debemos tener entonces en casa, en nuestro entorno, cuando estamos con los pequeños a esta edad, también le podemos proporcionar, digamos, algunas herramientas para que ellos puedan aprender en esta etapa. Aquí traje dos diapositivas. Vamos a ver si la gráfica me ayuda. La primera es permitirle elegirlo lo que sea posible. Ya él quiere elegir. Ya quiere, de alguna manera, elige. Y cuando no le dan lo que él quiere, y no se lo dan, y él insiste, va a recurrir a la perreta. La perreta, ya la habíamos visto, que comenzaba al año y medio, había comenzado ya. Pero ahora, de dos a tres años, el acme de la perreta. Porque la perreta es eso, una protesta que tiene el niño, una protesta enérgica, sobre todo si es un niño muy activo, o una mamá muy permisiva, que haga todo lo que quiera, o una mamá muy sobreprotectora. Entonces, cuando no lo veas... Una perreta que hay que saber tratar también. Y que hemos hablado aquí en algunas ocasiones, porque aquí pasa de la cosita estangelical, ¿no?, a una rabia incontrolada, de pronto. Entonces, hay que leerle cuentos, dibujar con el niño. Como dice aquí, dejar que se vista solo, cantarle, cantarle canciones infantiles, un poquitito más extensas, y bailar. Cantar y bailar con el niño, que haga juegos de imitación, y que disfrute sus juguetes. Hay que darle un horario para que disfrute los juguetes que tiene. Y si no tiene muchos juguetes y quiere jugar con agua, pues que juegue con agua también. La segunda diapositiva, y con esta termino, es que ellos quieren hablar por teléfono, por imitación. Bueno, hay padres que le dan un celular, me parece que es un poco exagerado. Un niño de 12 años que tenga un celular, aunque ya los he visto, ya los he visto con unos niños que tienen celular. Creo que puede ser un teléfono de juguete, enseñarle todas las partes del cuerpo, y mostrarle fotos de familiares, y hacerle relatos cortos de estos familiares. Enseñarle, como dije, ya el cuenta, objetos, contar con objetos, enseñarle los números, que disfrute los paseos y hacer visitas cortas. No se pueden hacer visitas de más de un turno de clase. Más de 45 minutos, 50 minutos. Un niño de 2 a 3 años no soporta. Así que hay que tenerlo en consideración y dejarlo, por favor, poco tiempo en contacto con las pantallas. Cuidado con mucho tiempo con el celular. La televisión también. La televisión también. Aquí no debe tener mucho tiempo con pantallas todavía, después de los 2 años, quizás media hora, 3 o 4 veces a la semana, y una horita el fin de semana, sábado y domingo, pero no mucho más. Porque todavía tiene que desarrollar mucho el lenguaje y se le puede inhibir el lenguaje si todo el tiempo está frente a pantallas. Muy resumido, muy poco tiempo, tanto que hay que hablar de 2 a 3 años. Vamos a ver, en el próximo encuentro, que el pediatra estará aquí en su casa, vamos a hablar del niño de 3 a 4 años. Que ese también es muy interesante. Aquí lo esperamos entonces la próxima semana, Diepa. Aquí estaré. Gracias y felicidades, Reitrán. Muchísimas gracias. Gracias.